Información de último minuto, establecemos un avance con nuestra compañera Ecni Ángel. Buenas tardes, un gusto en saludarles a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Minaflores. Ofrece declaraciones la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta sala de prensa. Me acompaña el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil. Igualmente el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, licenciado Pedro Telechea. Está presente también la Procuraduría, consultor jurídico de la vicepresidencia ejecutiva y el director del observatorio antibloqueo. Con un tema que ocupa a nuestro país y es de máximo interés, razón por la cual el presidente Nicolás Maduro ha pedido informar no solamente al pueblo venezolano, sino también informar a la comunidad internacional sobre un grave acontecimiento del cual fuimos informados, si ustedes recuerdan, el Día Internacional del Trabajador, 1 de mayo de 2023. El 1 de mayo, la OFAC emite una licencia número 42 contra SIDGO, contra los activos de Venezuela, que venía ya gestándose desde inicio de este año en toda esta trama fraudulenta, antijurídica, criminal por apropiarse ilegítimamente del patrimonio de los venezolanos y de las venezolanas. Que inició ya en el año 2017, siendo el exdiputado criminal, ladrón Juan Guaidó, estaba a la cabeza del parlamento venezolano en aquella época. En aquella época, si ustedes recuerdan, se aprueban en el parlamento venezolano, un parlamento que estaba al servicio de poderes extranjeros, que estaba al servicio del gobierno de los Estados Unidos para robarse los recursos de Venezuela, para robarse el oro que está en Inglaterra, para robarse los recursos líquidos financieros que están en cuentas en el extranjero, para robarse SIDGO, para robarse Monómero. Y ellos hacen un entramado con el gobierno de Donald Trump, que a las luces de esta organización criminal, supondría la validación de esta apropiación ilegítima. Si ustedes recuerdan, en febrero de 2017, Juan Guaidó nombra una junta directiva para SIDGO, Telechea, una junta directiva Scott para SIDGO. Situación inédita. Tenía la violación continua de las leyes de nuestra República. Inmediatamente, el 27 de febrero, designan a un procurador que no había sido designado, valga la redundancia, conforme a las leyes de la República, sino que un día se le ocurrió a él que este criminal, hay que mostrarlo mucho, que este criminal, José Ignacio Hernández, del cual ya vamos a hablar, era entonces designado el falso procurador de Venezuela, con un objetivo muy claro, que era ya iniciar procesos internacionales, juicios que lleva a la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de los activos que tenemos en el exterior. Esta banda dice, no, el procurador es este. Y por tanto, dejan sin defensa, específicamente, a Venezuela, en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí están los delitos por los cuales se persigue a este criminal. Usurpación de funciones, estafa, extorsión, cooperador inmediato, empeculado impropio y falsa atestación, defraudación. Hoy, por cierto, en esta trama, como lo veremos, aparece un artículo de él, ya vamos a ver, diciendo que... Yo decía que, esto es una trama que lleva años, año 2017, año 2018, una corte en el estado de Delaware, en los Estados Unidos, decide, el 6 de agosto del 2018, autoriza la incautación de la compañía norteamericana ubicada en suelo norteamericano, Citgo Petroleum Corporation, empresa venezolana, para cumplir con supuestos pagos pendientes del gobierno nacional a una empresa canadiense, Cristalex, 6 de agosto del año 2018. Inicia este proceso y durante estos años se fueron sumando presuntos acreedores contra Venezuela. Entre ellos, quienes están registrados, en este caso, en la corte de Delaware, Conoco Phillips. Es importante que sepan, porque permitirá entender las oscuras razones políticas y económicas del gobierno de los Estados Unidos para esta decisión de la licencia 42. Esta es la lista de acreedores supuestos que están registrados en esa corte. Es una corte de los Estados Unidos que pretende tener validación en territorio venezolano, que pretende tener validación extraterritorial sobre activos del pueblo venezolano. En este caso, sobre un activo específico de petróleo de Venezuela, como es el caso de Citgo, empresa venezolana en suelo estadounidense. En su momento lo denunciamos. Violentaba todas las normas que rigen el comercio internacional, que rigen las inversiones internacionales. Nadie puede tener confianza ni estar tranquilo. Ningún país puede estar tranquilo de tener un activo en suelo estadounidense si saben que de un día para otro van a montar una trama con una organización criminal para despojar esos activos que no le pertenece al gobierno de los Estados Unidos. No le pertenece. Y se inventaron toda esta historia de un tribunal, se inventaron la historia y se sirvieron de estos extremistas de la antipolítica venezolana que defraudaron al pueblo venezolano, se sirvieron de ellos para adelantar y avanzar el despojo, el robo de nuestros activos. Es muy claro. Año 2017, designación de una supuesta junta directiva de Citgo. Año 2017, designación de un procurador falso. Por cierto, aquí frente a la Procuraduría lo digo responsablemente. La empresa que inicia este juicio contra Citgo tenía en el expediente como experto especializado al ladrón este que se autodenominó y ellos autodesignaron procurador falso de Venezuela. Él fue parte en la defensa de Cristalex. Y luego se hacen llamar procurador de Venezuela pero para defender el patrimonio de Venezuela. No, para defender las empresas que ya en el pasado habían representado en una franca violación de todo tipo de normas. En un conflicto de intereses obvios si hubiese sido de verdad un procurador, pero no era un procurador. Es un criminal. Es crimen organizado de la manera más sofisticada dirigido por el gobierno de los Estados Unidos. En este hilo histórico, del tiempo histórico sabemos cuándo comenzó esto. Barack Hussein Obama el decreto considerando a Venezuela una amenaza a los Estados Unidos. Luego el gobierno de Donald Trump que bueno, ya se especializa el crimen organizado pero esta licencia 42 de los FAC se pierde de vista se pierde de vista en el contenido violatorio de las leyes de Venezuela del derecho internacional público del derecho internacional privado no quedó norma sobre el planeta que no hayan violado con esta decisión hay que denunciarlo y tiene que saberlo el pueblo venezolano y la comunidad internacional y quiero hacer algo de memoria El 9 de enero del 2023 la UFAC nuevamente un actor muy importante en este entramado de bloqueo y agresión contra nuestro país de violación a los derechos sociales, económicos políticos del pueblo venezolano la UFAC emite una licencia el 9 de enero del 2023 donde dice reconocer a la asamblea del año 2015 para que se relacione con cualquier persona en los Estados Unidos con cualquier entidad con cualquier empresa y ahí empezaban las primeras luces de lo que sería esta licencia 42 9 de enero del 2023 luego otra fecha importante 15 de marzo de este año la ex diputada y que ahora forma parte de esta organización criminal también se reúne según dicen en la cuenta de Brian Nichols se reúne con el departamento de estado ah, me di a mí acá ya ahí están tramando lo que ocurriría 15 de marzo de este año ahí ya están la organización criminal con el departamento de estado con el gobierno de los Estados Unidos poniéndose de acuerdo la misa en escena cómo sería la puesta en escena de este robo del siglo descarado vulgar y es así hay que decirlo esta supuesta asamblea del año 2015 reconocida por los FAC como legítima asamblea de Venezuela es una cosa realmente no solamente anacrónica porque esa asamblea ya no existe el 6 de enero del año 2 el 6 de diciembre del 2020 hubo una elección en Venezuela y el pueblo venezolano eligió una nueva asamblea nacional afortunadamente felizmente cónsona con los intereses de la República Bolivariana de Venezuela y no entregada a poderes extranjeros no entregada a intereses foráneos ni presta para robar el patrimonio de los venezolanos y de las venezolanas si ustedes recuerdan 72 diputados y exdiputadas en enero de este año aprobaron la supuesta continuidad de esa asamblea o sea no existe la constitución de la República Bolivariana de Venezuela así mismo como un exdiputado se autoproclamó presidente de este país en una plaza ellos se reunieron en un café y decidieron que ellos siguen siendo el parlamento del poder legislativo venezolano parece una comedia pero es trágica por lo que ha significado para Venezuela que es el bloqueo más brutal que haya conocido este país ladrones que han robado el patrimonio del pueblo humilde de Venezuela noble el pueblo noble de Venezuela entonces ellos deciden que continúan siendo la asamblea nacional y nombran una comisión delegada preparándose ya para lo que venía el primero de mayo de este año dice el artículo 138 de nuestra constitución toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos nulos y eso sustentado en nuestra constitución es que nosotros no reconocemos ninguno de estos actos son absolutamente nulos ayer lo dijo el presidente de la asamblea nacional venezolana que solicitarían la aplicación inmediata de la ley de la ley de extinción de dominio por el daño que le han causado y le están causando al pueblo venezolano por haberse prestado a este robo del siglo sin precedentes en la historia internacional sin precedentes vulgar como toda organización criminal y aquí viene algo porque ahora el gobierno de los Estados Unidos sabemos anda por ahí de víctima como una ovejita diciendo que no ellos no tuvieron que ver que fue un tribunal dicen ellos que en ese país hay separación de poderes todos sabemos cómo se designan los integrantes de la corte suprema de los Estados Unidos pero ellos hablan de separación de poderes entonces dicen el 7 de abril el gobierno de los Estados Unidos a través del departamento de justicia le responde a este tribunal de Delaware específicamente al juez Stark el tribunal había preguntado al gobierno en fecha precedente si podían iniciar el proceso de remate judicial de CITGO y sus activos el gobierno dice que no tiene nada que ver pero en esta carta del 7 de abril aquí está 7 de abril dirigido a la corte del distrito de Delaware le envía el departamento de justicia de los Estados Unidos y que dice esta carta esta carta del departamento de justicia al tribunal a quien ahorita el gobierno de Estados Unidos pretende decir que fueron ellos le dice tienes luz verde para iniciar el proceso de remate judicial de CITGO para favorecer a esta lista que ya les mencioné de supuestos acreedores contra Venezuela y hay que pensar porque uno tiene que preguntarse muchas veces la razón de este tipo de decisiones que esconde este tipo de decisiones obviamente está favoreciendo a grupos económicos principalmente estadounidenses ahí está Conoco principalmente estadounidenses ya veremos a quien la OFAC le va a dar la bendición para robarse CITGO porque esto será una decisión de la OFAC del gobierno de los Estados Unidos esta licencia dice se autoriza escuchen bien a la estafa que se autodenomina o alias Asamblea Nacional de 2015 las autoriza para que se relacione e inicie procesos de negociación con acreedores contra Venezuela o contra PDVSA contra la república o contra PDVSA y pueden establecer negociaciones para llegar a acuerdos de pago con cualquier entidad empresa y quien es el sujeto activo esta organización criminal que se autodenomina Asamblea Nacional de 2015 o cualquier persona que ella designe o cualquier entidad que ella designe por ejemplo hoy el Procufey este saca un artículo ofreciéndose ay aquí estoy yo que gracias a mi pudimos robarnos Citgo y otros activos de Venezuela aquí yo yo mismo soy para negociar que pueden negociar Citgo los bonos de la república los bonos de PDVSA o cualquier tipo de acreencia que tenga Venezuela por eso decimos que es una licencia sin precedentes cuando pensamos que lo habíamos visto todo durante el gobierno de Donald Trump no bebé de pecho con lo que estamos viendo acá así que esta licencia autoriza a negociar las deudas de la república y de PDVSA a que lleve adelante todas las negociaciones para que concluyan en acuerdos y cuando haya un acuerdo entonces nuevamente los fac nuevamente los fac el sicario dirá quien puede comprar quien no puede comprar ustedes saben que es realmente penoso con esta carta del 7 de abril para ese momento puede dar fe el canciller y bueno es de conocimiento público el presidente de Colombia Gustavo Petro ustedes saben había convocado a una conferencia internacional para destrabar el proceso político venezolano y con una petición muy específica que era el levantamiento del bloqueo contra Venezuela asistieron el 25 de abril 20 países 20 países y ahí estaba la delegación del gobierno de los Estados Unidos burlándose de todos ellos burlándose en sus caras porque ya ellos sabían lo que venían porque se habían preparado 9 de enero 7 de abril 15 de marzo ya ellos sabían lo que venían ya ellos sabían lo que ocurriría 7 días más tarde el 1 de mayo que era esta licencia 42 se burlaron de la comunidad internacional de América Latina y el Caribe de países europeos se burlaron en sus caras de esos 20 países 17 países de América Latina del Caribe de Europa pidieron el levantamiento del bloqueo contra Venezuela prácticamente de forma unánime y ahí estaban las ovejitas que no quiebran un plato burlándose de todo te harían todos muertos a la risa mientras la comunidad internacional los 20 países que asistieron fueron de manera de buena fe fueron a participar fueron a ver como ponía un grano de arena a esta situación el gobierno de los Estados Unidos estaba redactando la licencia 42 mientras se va a la conferencia en Bogotá pero ya nosotros lo sabíamos el pueblo venezolano lo sabe hubo un acuerdo social en México y quien obstaculizó ese acuerdo social el gobierno de los Estados Unidos que ha impedido que los recursos financieros del pueblo venezolano se pongan a la orden de la salud de la educación de los servicios públicos es el gobierno de los Estados Unidos ¿cómo pueden decir que no? si enviaron una carta a las Naciones Unidas diciendo que no se iban a levantar esos recursos no iban a ser desbloqueados pero no conforme con ellos no faltaba esta licencia amplia amplia que le dan a una organización criminal para que negocie entre comillas llegue a acuerdos entre comillas para pagar a estos grupos económicos hay que preguntarse ¿verdad? porque justo en la carrera de la campaña presidencial donde el presidente de los Estados Unidos ya anunció que irá a la reelección están favoreciendo unos grupos económicos pero están también nuevamente financiando a los grupos extremistas de la oposición venezolana ahí está la señora Dinora Figuera del partido Primera Justicia o la van a negar ¿qué vas a decir ahora Capriles? que te burlas de los venezolanos de las venezolanas de los trabajadores de las trabajadoras o Dinora Figuera no es de Primera Justicia van y se sientan en una negociación en México y por la espalda están clavando la apuñalada al pueblo venezolano robándole sus activos es realmente un escándalo internacional lo que significa esta licencia el presidente de la república ha ordenado tanto a la cancillería a la procuraduría como a Petróleos de Venezuela ejercer todas las acciones que signifiquen la defensa de nuestros intereses de nuestros derechos y del patrimonio de los venezolanos no reconocemos ningún tipo de acto no vamos a reconocer ningún tipo de negociación no vamos a reconocer ningún tipo de acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté válidamente dirigido por el estado venezolano ya basta de burla a este pueblo no lo vamos a reconocer son los causantes de la guerra económica contra nuestro pueblo y mientras estaba el presidente obrero allí el primero de mayo frente a sus trabajadores frente a sus trabajadoras buscando un camino para superar las difíciles situaciones sociales económicas que vive nuestro país estaba este grupo de la oposición extremista venezolana de la plataforma unitaria que se burla también de los venezolanos que no dan un paso sin ir a Washington y que me desmienta Gerardo Blay lo que estoy diciendo que si quieren ir a tomar agua a México primero van a Washington a preguntar de qué color puede ser el vaso qué tipo de agua pueden tomar una oposición extremista apátrida dirigida por un partido que no es un partido que siempre ha sido lo que es una organización criminal como voluntad popular hoy se cumplen tres años de Gedeón ustedes recuerdan Gedeón lamentablemente por deformación profesional como abogada y lo digo por todos los abogados de nuestro país o del mundo nunca hubiésemos imaginado que se firmara un contrato para una invasión mercenaria donde se firmó Guaidó firmó se pagarán más de 200 millones de dólares a los mercenarios para que invadan para que asesinen a las altas autoridades del Estado venezolano para que usurpen todas las funciones públicas de los poderes públicos de Venezuela hace 15 días cumplí 30 años de graduada nunca había visto algo así ni en la historia del derecho de Venezuela ni en el mundo nunca había visto algo así bueno hoy están reunidos allá en Washington Leopoldo López el psicópata delincuente Juan Guaidó allá llegó con su acné a Estados Unidos y el Vecchio fracasados no gozan del apoyo del pueblo venezolano ni nunca lo van a poder tener si lo que han hecho es causar sufrimiento daño a este pueblo a este país a esta nación a esta república socavando su soberanía su integridad territorial su felicidad social su desarrollo económico su derecho al futuro su derecho a patria ¿cómo creen que pueden tener y gozar del afecto del pueblo venezolano después que hacen este tipo de patraña que se convierte en el robo del siglo? nosotros no vamos a reconocer ningún tipo de acto es nulo de toda nulidad y así también está contemplado en la ley antibloqueo en su artículo 6 no reconocemos jurisdicción extranjera no reconocemos aplicación extraterritorial de leyes que no sean las leyes de la república bolivariana de venezuela y allí el estado venezolano todos sus poderes públicos seguiremos actuando coordinadamente para la defensa de nuestro país ¿qué es lo que quiere el pueblo de venezuela? quiere tranquilidad quiere desarrollo quiere felicidad social felicidad económica no ver estos circos que le causan daño que agreden a la nación que violan la carta de las naciones unidas que violan las leyes de la república y por lo tanto la instrucción del presidente Nicolás Maduro ha sido muy clara defender los derechos de venezuela como lo ha hecho él siempre y donde el pueblo venezolano ha sido un campeón en la defensa de nuestro país campeón mundial que se ha ganado la admiración del mundo entero frente a esta terrible agresión que ha sufrido que ha vivido y que el primero de mayo realmente debemos decirlo tuvimos que pedir más de una opinión a juristas internacionales porque nos costaba creer que hubiesen llegado a ese límite nos costaba creer que se hubiesen atrevido a tanto era difícil de creer pero es muy clara la licencia es muy clara la licencia agarran a esta supuesta gente supuestos diputados a los que se les aplicará las leyes de venezuela y dicen ahora vayan a negociar pero la decisión final es mía del gobierno se dan cuenta que le están mintiendo el gobierno a los Estados Unidos le está mintiendo a la comunidad internacional ahí están llamando mire todos los días están llamando a todo el mundo no no es que tuvimos que ejecutar una decisión del tribunal ah pero se les olvidó que habían hecho público el 28 de abril esta carta esta carta el 7 de abril ellos la hacen pública el 28 y allí dicen muy claramente luz verde para iniciar el remate judicial de CITGO y de todos sus activos bueno queríamos compartir esta información con el pueblo venezolano con la comunidad internacional con los medios de comunicación ahí está muy claro yo le voy a pedir al ministro de comunicación vicepresidente Efraín Ñáñez que comparta las comunicaciones las licencias su contenido con los medios de comunicación para que no haya confusión para que quede muy claro es el gobierno de los Estados Unidos que se ha servido de un tribunal que se ha servido de grupos económicos para su propio beneficio económico para su propio beneficio político de campaña presidencial es el gobierno de los Estados Unidos muchísimas gracias buenos días bien allí tenía las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva doctora Delcy Rodríguez ha dado un balance sobre la trama de corrupción ante el despojo de CITGO filial de PDV ha denunciado José Ignacio Hernández supuesto procurador de Juan Guaidó por los delitos de usurpación de funciones así como también defraudación y estafa por otro lado reiteró que Venezuela no reconexerá todo aquel proceso o ajuste de pago que se ha emitido por la licencia 42 de la UFA porque estaría violando las leyes de la república con esta información despedimos este contacto adelante adelante